Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuando las Piedras Hablan, donde llevamos a cabo charlas sobre arquitectura, que es el punto que nos interesa. En esta ocasión quiero hablar sobre la arquitectura que se va a cimentar en México después de la conquista de los españoles. Esta arquitectura se llama arquitectura novohispana y se inicia a partir de agosto de 1521. Siglo XVI. Bien, no olviden suscribirse, envíen sus comentarios, envíen temas a tratar, dudas, etc. Estamos para servirles. Después de la conquista de México, se impone el arte virreinal en la Nueva España. Se destruye la mayoría de los edificios prehispánicos en todo el territorio, no nada más en el centro, en todo el territorio. Y se imponen nuevas edificaciones con características tradicionales europeas, que dan una nueva fisonomía a las ciudades en el país. Y esto es un reflejo de los ideales políticos-religiosos de los invasores. Tres etapas importantes se dan en los 300 años de dominio español. Durante el siglo XVI prevalecen las construcciones religiosas. Las órdenes franciscanas, Agustina y Dominica construyen maravillosos conventos en edificios para la administración religiosa. O sea, para educar y evangelizar a los indígenas en la nueva religión. Asimismo, se construyen edificios para la administración del gobierno, viviendas, palacios, generalmente en dos niveles. Todos ellos desarrollados alrededor de un claustro y con patios amurallados, con apariencias similares a fortalezas. Esto en función de que la zona no estaba pacificada totalmente y tenían el temor de ser atacados. Paulatinamente a la pacificación del territorio conquistado, se van construyendo ciudades que se caracterizan por ser construidas sobre las ruinas de los antiguos asentamientos indígenas. Generalmente, porque algunas se construyen en zonas totalmente deshabitadas. Son edificadas bajo el mandato de los reyes españoles. Felipe II determina en sus cartas todos los ordenamientos de cómo deben ser construidas y trazadas las ciudades en la Nueva España. Y a través de este ordenamiento, todas las ciudades siguen el mismo patrón. Estos cánones españoles van a romper con la imagen antigua porque son construidas sin tomar en cuenta ni respetar las características autóctonas del sitio, del lugar. El trazo de las ciudades es particular, con numerosas plazas y monumentos. Al centro se colocaba la Plaza Mayor, dando la jerarquía a la iglesia, que era la representante de la religión católica. En las ciudades importantes se construyeron catedrales. Los edificios de la administración de gobierno, cabildo, audiencia, comercio y la casa de los principales se ubicó alrededor de esta gran plaza mayor. Durante el siglo XVI, los conventos de las órdenes mendicantes, franciscana, agustina y dominica, se proyectaron como modelos únicos en su tipo. Estaban basados en una ordenación que se llamaba traza moderada para los conventos en la Nueva España. Estos modelos contenían como base la evangelización de los pueblos indígenas. Por lo tanto, eran escuelas, talleres, hospitales, granjas, huertas y muchas otras cosas más, en donde enseñar y aprender las bases de la religión católica coexistían en armonía. Estaban constituidos estos edificios por la iglesia, el convento, el huerto, las caballerizas y al frente un gran patio llamado atrio, que era donde se evangelizaba a los indígenas y este se rodeaba de una muralla almenada perimetral, con tres accesos principales. El acceso principal al frente y dos accesos laterales. La característica de estos conventos está basada en esta traza moderada. Se determinaba que al norte se construyera el edificio de la iglesia, o sea, el templo, que con su masa evitaba la llegada de los vientos fríos, los vientos del norte, a las zonas habitables del convento. Entonces estaba el edificio hacia el norte, el edificio de la iglesia, después estaba el convento y todos los elementos que conformaban la huerta, los patios, las caballerizas, las bodegas, etc. Una de las características importantes que se llevó a cabo exactamente en estas construcciones fueron principalmente el atrio como centro de reunión. Además, esta característica se estableció precisamente porque los indígenas no estaban acostumbrados a penetrar a los templos. Generalmente, sus ceremonias se realizaban al aire libre, en plazas. Y esto les dio la idea a los frailes de llevar a cabo precisamente una construcción similar. Con la diferencia de que en lugar de colocar templos al centro de la grande plaza, colocaron una cruz atrial, que tenía exactamente todos los símbolos de la religión católica. La cruz, el gallo, las heridas de Cristo, etc. La cruz o la corona de espinas, pero sin la figura de Cristo, porque lo podían relacionar los indígenas con sus prácticas de sacrificios humanos. Además de esta característica del atrio, generalmente al centro, precisamente del eje del templo, a un lado, se construía una capilla abierta, donde se llevaba a cabo la ceremonia religiosa y desde ahí se arengaba a los indígenas en las artes evangélicas cazadoras de la religión. Además, este atrio estaba conformado en sus cuatro esquinas por cuatro capillas posa y un pasillo procesional que les permitía llevar a cabo la actividad de procesión para no salir. En España, las procesiones se llevan a cabo en la calle. Aquí, en el siglo XVI, se llevaban a cabo dentro del atrio. Estos pasillos procesionales llevaban la imagen del Santísimo y la llevaban y la posaban en cada una de las cuatro capillas y, por lo tanto, se llamaban capillas posa, porque ahí se posaba el Santísimo en cada una de las estaciones. Posteriormente, se instituyen dentro de los propios conventos las escuelas pontificias, que son escuelas principalmente artesanales donde enseñan a los indígenas las artes europeas para que ellos les vayan a servir ahora como artesanos para sus construcciones. Y, posteriormente, después de estas escuelas, se van a construir edificios escolares que van ya a hacer principalmente escuelas para educar a los hijos de los conquistadores, a los criollos. Y, por último, en el mismo siglo XVI, se va a construir la universidad, la real y pontificia universidad de la Nueva España. Durante los dos siglos posteriores, se impone el sistema conceptual y estructural de la cultura barroca. El barroco, el herreriano y el churrieresco, que constituyen, a lo largo del siglo XVII y en los dos primeros tercios del siglo XVIII, la línea de pensamiento que permeó prácticamente todas las actividades culturales y artísticas en la Nueva España. Esto se debió, claro, a la mayor solidez política y económica, a la pacificación de la gran mayoría de los territorios y, principalmente, al florecimiento económico de la Nueva España. Por lo tanto, van a florecer las artes menores, las suntuarias, como la platería, la cerámica, los telares, etc. Además, ya se habían construido escuelas artesanales para los indígenas y estos aprendieron todas estas artes y las aplicaron en las nuevas construcciones de los conquistadores. Desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII y XVIII, se van a construir misiones que tienen la intención de servir como avanzadas para la evangelización de todo el territorio y principalmente de la zona de Aridoamérica, al norte de México, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y al sur de Estados Unidos, como la Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, las Californias, Utah, etc. Y que gradualmente fueron convirtiéndose en centros poblacionales. Estas misiones se pueden visitar en México y son muy atractivas y continúan siendo ese centro poblacional de actividad, tanto económica como político y social. Además de estas misiones, se llevaron a cabo la construcción de presidios, que eran centros defensivos y fortalezas militares, con altos muros y triforios que incluían espacios con diversos usos. Entre ellos, el templo, que se localizaba dentro de las murallas y servían precisamente para proteger a las misiones y a las avanzadas de colonización. Estas misiones y estos presidios se volvieron poco a poco estos centros poblacionales, o sea, ya pueblos que se conocen actualmente como California, Nuevo México, etc. Y después de 1848, pues ya fueron parte del territorio norteamericano. En el México de la época virreinal, tanto en las construcciones habitacionales como los templos, se siguió el modelo de construcción español. En cambio, en la campiña mexicana, se dividió en ciudades mineras y enormes heredades feudales, llamadas inicialmente encomiendas, porque se le encomendaba al español un cierto número de indígenas para que fueran evangelizados y educados en la cultura española. Posteriormente, estas encomiendas se llamaron haciendas y eran unas fincas señoriales. Sin embargo, a la población indígena siempre se le marginó a las zonas periféricas y a vivir en los pueblos autóctonos o indígenas, aislados completamente de las zonas pobladas por españoles. Los palacios y casas coloniales se dieron en las ciudades. Tenían mucha similitud con las casas de las ciudades prehispánicas. Se construían hacia el interior. Por lo general eran de dos pisos, con una fachada ornamentada, un gran pórtico, los escudos de la casa de estos señores estaban rícamente ornamentadas y rodeadas por jardines amurallados. Las habitaciones se construían en claustro, o sea, alrededor de un patio central, con grandes ventanales. En el patio central se construía frecuentemente una fuente central que era la que abastecía de agua a la casa y estaba rodeada por una columnata y un pasillo que permitía el acceso a todas las habitaciones. A finales del siglo XVIII se presenta un cambio importante en la cultura de la Nueva España. La modificación del pensamiento religioso en Europa y la pérdida del control de la iglesia sobre la vida cotidiana va a traer un cambio extraordinario en la cultura nobispana. Esta cultura va a reflejarse en la modificación del modelo de enseñanza. A partir de ese momento se dedica a formar profesionales capacitados para resolver los problemas tanto económicos, de salud, como urbanos y artísticos. Se rompe el antiguo esquema gremial y el aprendizaje de maestro-aprendiz y da paso a escuelas y academias que de ahora en adelante podrán capacitar a un mayor número de alumnos tanto de disciplinas técnicas como artísticas. Dentro de este contexto va a surgir para la arquitectura un icono que va a ser el detonador de la generación de una gran pléyade de arquitectos la creación de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Borromeo en 1783 la cual fue la primera institución en su género no solo en México sino también en toda América. Inicialmente surge como la necesidad de acuñar monedas para agilizar el intercambio cultural y posteriormente se dedica a la enseñanza de las nobles artes la pintura la escultura el grabado y principalmente la arquitectura. El personal docente llega de Europa y está formado en el pensamiento neoclásico de la Ilustración y de esta manera empieza a impartir en la Nueva España este nuevo estilo este nuevo sentido de la arquitectura que representaba una reacción contra la complicación y exageración plástica del barroco y se manifestaba a favor de la simplicidad de la línea el equilibrio racional y la armonía de la arquitectura clásica. La arquitectura neoclásica va a ser heredera de esta arquitectura clásica partiendo de la teoría de Vitruvio en su tratado de rearquitectura de los tres órdenes dórico jónico y corintio. Fue una gran referencia para los arquitectos que fundan una escuela de renovación a las formas antiguas el neoclasicismo es un retorno a la sencillez de las artes de Grecia y Roma muchos arquitectos decidieron cambiar los estilos convencionales barrocos y experimentaron con las nuevas formas del neoclásico desapareciendo lentamente las fachadas repujadas y los retablos dorados a cambio por los conceptos de un estilo neoclásico limpio frío moderado en su ornamentación la arquitectura neoclásica se caracteriza por reproducir las formas grecorromanas con fachadas y frontones griegos emplea los órdenes de la arquitectura clásica las columnas estriadas capiteles sin molduras capiteles dóricos sin molduras los jónicos son columnas esbeltas apoyadas sobre una basa con fuste escalonado capitel decorado con volutas arquitrave de tres franjas friso libre de decoración de Roma toma las espaciosas cúpulas y las bóvedas y prefiere el mármol blanco sobre la cantera y el tesonte o sea dan un vuelco completamente distinto a las construcciones barrocas entre ellas vamos a tener grandes palacios que se van a construir en esta época que le va a dar el nombre de la ciudad de los palacios a la ciudad de México a la Nueva España entre estos palacios vamos a encontrar principalmente el edificio de la academia palacio de minería los palacios construidos por los principales señores de la Nueva España las remodelaciones en la construcción de los edificios religiosos gubernamentales administrativos etcétera que le van a dar una nueva fisionomía a todas las ciudades en el altiplano principalmente en México muchas gracias muy amables espero que esta plática les haya interesado y no olviden suscribirse enviar sus comentarios proponer temas poner dudas que con gusto aclararé o amplificaré no lo sé nos vemos en el próximo video cuando las piedras hablan las piedras Gracias por ver el video